¿Dónde está la polva? ¡Vuelva, vuelva, vuelva! Intento no pensar, ¿cómo? Intento estar alegre, ¿cómo? No puedo resistir ¿Qué es eso? O ti, uña Me muero por Somos la esquina de Villa Cornú Ahora tú la tienes Diosa, ya no Villa, 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 Villa ¿Dónde? Villa, 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 Villa Escucha ¡Ale, silencio! ¿Qué tienes? ¡Canten ustedes! ¡Que de mi mente! ¿Qué tanto? ¡Argüello! Villa Unión, Villa, Corina La solo contigo para los chicos ahí del corazón ¡Si me acompaña con las palmas! ¡Si me acompaña con las palmas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que a ti ya te da lo mismo y yo! ¡Hola, diosa! ¿Todo bien? Que tanto la necesito Que vivir Sin ella No puedo Cristóbal Los de Mariano Bosco Dile que no la quieres Que tu amor Los imparables Galverdi De corazón El loco curú ¡Vamos la tribuna! ¡Vamos, loco! ¡Vamos, palma! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos al palco! ¡Venga, vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! Te pido que la dejes Porque sin ella Porque sin ella Yo no soy nada Por favor La galera Déjala Déjala, amor Te pido que la dejes ¡Revise! Que escucha solo un momento ¡Vamos, la tribuna! ¡Vamos, la tribuna! ¡Que a ti ya te da lo mismo! ¡Aplacen los robles! ¡Los he comprendido! ¡Baila, flasera! ¡Vamos, copo! Dile que no la quieres Que tu amor Es solo un momento Uno de los tantos momentos Que hemos vivido Y que estamos compartiendo Con todo el país Es cuando A la previa Antes de comenzar El espectáculo Propiamente dicho El señor gobernador Se acercó A donde se encuentran Las comparsas ¿Por qué? Lo decimos una vez más Las comparsas Y las batucadas Son los jóvenes Humildes nuestros Que están en los barrios De Coro